¿Quién es ese Pokémon? Escuadrón del Tiempo Por suerte existen Nuevos episodios El viernes a las 19 por Cartoon Network Soy el hijo perdido de un hermoso reino El malvado hechicero Oaku Destruyó mi tierra natal Y me mandó al futuro Gobernado por él Para regresar a mi pasado Debo derrotarlo Esta es mi misión No le temo a nadie ¿Quién diría que eso lo dijo un hombre que tiene una cesta en la cabeza? La clave para destruir a Aku yace en el pasado Y encontraré el camino para llegar allí Apenas he comenzado a luchar ¿Quién más quiere acción? Samurai Jack Hoy a las 19 solo por Cartoon Network No le temo a nadie ¡Eres Formazón! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! La humanidad ya esperó lo suficiente He-Man es redefinido El sábado a las 13.30 por Cartoon Network ¡Hey! ¡Número 5 aquí! ¡Número 4! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y yo soy número 1! ¡Somos... ¡Los Chicos del Parque! ¡Es nuestro código, ¿captán? Y necesitamos que todos ustedes que nos están viendo Se unan a nuestra misión ¡En contra de los adultos! ¡Los verdaderos adultos! No a aquellos desvitados a los que están acostumbrados Así que anda, conviértete en un agente secreto O estás con nosotros o eres un viejo Los Chicos del Parque Nuevos episodios en viernes a las 19 por Cartoon Network ¡Estamos perdiendo la frecuencia! En seguida regresamos con más Liga de la Justicia ¿Podrá Ash atramarlos? No apuestes en su contra Pokémon continúa en instantes Cartoon Cartoon de Cartoon Network Tienen un anfitrión diferente cada semana Esta semana será Mojo Jojo ¡Sí! ¡Yo! Mojo Jojo Seré el anfitrión esta semana Que es lo mismo que esta semana El anfitrión seré yo O un anfitrión llamado Mojo Jojo Será el que presente esta semana ¡Sí, Mojo Jojo, lo que tú digas! Además verás bloques de fabulosos Cartoon Cartoons Todo esto y más No te pierdas Cartoon Cartoons El domingo a las 19 por Cartoon Network Escuadrón del Tiempo Por suerte existe Nuevos episodios El domingo a las 18 por Cartoon Network Y ahora continuamos con Pokémon ¡Es Pokémon! A este Pokémon le gusta coleccionar objetos brillantes Pikachu es un Pokémon del cual puedes esperar una descarga eléctrica Así como lo oyes ¡Pokémon continúa! Se atrevieron a desafiar al emperador de Roma Y se convirtieron en hombres marcados Pero antes de su grito de guerra hubo un grito de socorro Un amigo de su aldea Una mujer que robaba el corazón de los hombres Una víctima indefensa Por ella sobrevivieron un peligroso viaje a través del desierto Desafiaron a la muerte Y descubrieron la única cosa que su poción mágica no puede curar Teatro Cartoon se enorgullece en presentar Asterix contra el César El domingo a las 14 horas Solo por Cartoon Network Y ahora continuamos con Pokémon ¿Quién es ese Pokémon? Más fuerte que Un especial de Johnny Bravo para el Día de los Enamorados El viernes a las 20 por Cartoon Network Escuadrón del Tiempo Por suerte existen Nuevos episodios El viernes a las 19 por Cartoon Network Soy el hijo perdido de un hermoso reino El malvado hechicero Oaku destruyó mi tierra natal Y me mandó al futuro Gobernado por él Para regresar a mi pasado Debo derrotarlo Esta es mi misión No le temo a nadie ¿Quién diría que eso lo dijo un hombre que tiene una cesta en la cabeza? La clave para destruir a Akuyase en el pasado Y encontraré el camino para llegar allí Apenas he comenzado a luchar ¿Quién más quiere acción? Samurai Jack Hoy a las 19 solo por Cartoon Network El viernes a las 19 solo por Cartoon Network ¡Es Formatón! ¡Apensar! Y dos, que el color que elijas complemente el color de sus ojos. Esta ha sido la lección Toon de hoy, en el mejor lugar para consejos de hermano, Cartoon Network. Y esta fue otra lección Toon, por si no lo sabías, que caminando por el mundo sabes menos de lo que creías.